La Sport Stage F31 es una cinta de correr profesional diseñada para ofrecer una experiencia de entrenamiento intensa y eficiente en el hogar. Con su potente motor, diversas opciones de entrenamiento y características avanzadas, esta cinta de correr plegable es ideal para quienes buscan mejorar su forma física de manera efectiva. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al primer enlace que te dejo en la descripción. Esta máquina de correr está equipada con un motor de alto rendimiento que ofrece entre 2 y 4 HP, permitiendo alcanzar una velocidad máxima de 16 km por hora. Además cuenta con un ángulo de inclinación ajustable hasta el 15%, lo que proporciona una experiencia de entrenamiento suave e intensa, adecuada para usuarios de todos los niveles. La F31 incluye 12 programas preestablecidos que ayudan a llevar su forma física al siguiente nivel. Estos programas están diseñados para ofrecer una variedad de entrenamientos que se ajustan a diferentes objetivos y niveles de condición física. El mayor ángulo de inclinación permite entrenamientos más eficientes y desafiantes, diferenciándolas de cintas de correr más básicas. La superficie de cinta de correr cuenta con 5 capas y un sistema de amortiguación activa en 6 zonas. Esta característica no solo protege las articulaciones y rodillas, sino que también permite que la máquina funcione a menos de 75 decibelios, proporcionando un ambiente de ejercicio tranquilo. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. La Sport Stage F31 viene con una banda de frecuencia cardíaca y un soporte para tableta, lo que permite un monitoreo preciso del pulso. La consola LCD muestra información crucial como la distancia, velocidad, pulso y calorías quemada. Además, puede maximizar su experiencia de entrenamiento utilizando la Sport Stage Lift Up, que ofrece funcionalidades adicionales y programas interactivos. El diseño compacto de la F31 incluye un sistema de pliegado rápido, lo que facilita su almacenamiento en espacios limitados. También cuenta con un sistema de lubricación automática de la cinta, eliminando la necesidad de desmontar la máquina para su mantenimiento y asegurando una operación continua y eficiente. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesite.